Mientras tratamos de acomodarnos otro poco, de cambiar el cachete Voy a leer un saludo que llegó de Santiago Que dice más o menos así Siento mucho que este saludo tenga que ir así y no pueda entregarlo personalmente Me hubiera gustado estar allí con cada uno de los organizadores y participantes de este festival Solo puedo decirles que Alerse de alguna manera tenía que compartir estos momentos de talento y creación Que confirman nuestro convencimiento y nuestra fe en la gente joven Gracias y mucho éxito, en nombre de Alerse, Ricardo García La canción que ahora viene es una de las canciones que más queremos con Clemente Y yo creo que con el grupo también Habla de algo muy nuestro como Ciudadanos Aldrianos Lamento que Clemente tenga que estar tan lejos de escucharnos esto Que creo que ni escucha, está allá afuera No sé si de alguna forma pudiéramos hacer entrar y que se sentara por aquí encima del equipo Lluvia del sur Y hable de las lluvias El instrumento que en este momento está tomando Marcelo se llama Tible Y fue facilitado por un gran amigo nuestro también que es Alerseo Víctor Gracias 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 Dos, tres, y... ¡Lluvia de Dios! Lluvia de Dios Lluvia de Dios Lluvia de Dios Sobre los bosques, sobre los techos rojos, mojando la madera de la casa natal. Llueve, llueve allá en Curiñanco, la Señora María, mate con sopa y pillas, me cuenta su alegría y sus penas de mar. Llueve, llueve yo aquí en Coyico, esperando el día, en que el sol venga a mi puerta a conversar. Llueve, llueve llenan gachillas, los niños van jugando con el barro de nuestra población, haciendo el pan. Llueve, llueve llenan gachillas, los niños van jugando con el barro de nuestra población. Llueve, llueve llenan gachillas, los niños van jugando con el barro de nuestra población. Llueve, llueve llenan gachillas, los niños van jugando con el barro de nuestra población. Llueve, llenan gachillas, los niños van jugando con el barro de nuestra población. Llueve, llueve en calle Picarte, y los suplementeros van corriendo ligero, mostrando al presidente, mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Llueve, llueve llenan gachillas, los niños van jugando con el barro de nuestra población. Llueve, llueve y los alemanes van a comprar pescado, los viernes en el mercado fluvial. Llueve, llueve y el calle calle Habla y habla en silencio Llevándose a los muertos hacia el mar A la verdad Llueve, llueve y mi cigarrillo Solo se ha consumido Sin poderlo fumar Gracias por ver el video